El que se libre que lance la primera piedra, el destino lo lleva a la donde está la paz No verán malú a los que de poder abusan, los declaros demócratas hipócritas El que se libre que lance la primera piedra, el destino lo lleva a la donde está la paz No verán malú a los que de poder abusan, los declaros demócratas hipócritas El futuro avisa tras el movimiento, mueve tiempo con muebles Simón ya tiene nueve localistas, regocijo de carácter inofensivo a la defensiva Vivo, sigo, digo, suelo amigo contigo, aproximo Yo sé que me inspira, le trae emotivos, sentidos, tejidos, momentos idos Tira la batalla, ta-ta-tarareando está la papa hasta alta tontería Tirada, tarada, tan tiritón, tonto, tengo tanto dudo Toda tripulación, tinta, es distinta, la pinta, distinta, tenaz, divino y se transforma Llegamos corte con el torná, dociles, no es la forma Tónicos, tónicos, sacolitos, alcohólicos, vomito, no es un puro mito Compito, no compito al tirotipo, no me comprometo y practico El que se libre que lance la primera piedra, el destino lo lleva a la donde está la paz No verán malú a los que de poder abusan, los declaros demócratas hipócritas El que se libre que lance la primera piedra, el destino lo lleva a la donde está la paz No verán malú a los que de poder abusan, los declaros demócratas hipócritas Quierta, un cero, respetar vos, cero, rebelión, sincero, sin sano, gusano, gul, anciano, seco Del cero en el seno, de encima o si no, vecino, serio, por si no, bocina, seco, si no, en serio Dos del mapa se van a ocultar, agradecido este maltrato con trato vulgar Con fuente la fuente de piedra, destruida está Las esperanzas se transportan a vuestras puertas, son adviertas Gritas, que te estás trayendo piedad, y recudia la piedra, pecado no cometa A la suerte de la hoja, lúcidos profetas, con la muerte no se meta, sumergido en sus caretas Sáticos, corruptos, enfermos y francereita, insultos y malos tratos, no se someta Dejo la benevolencia y lucha por tus metas, párrafos desde la A hasta la Z El que se libre que lance la primera piedra, el destino lo llevará a donde está la paz No verán malú a los que de poder abusan, los declaro demócratas hipócritas El que se libre que lance la primera piedra, el destino lo llevará a donde está la paz No verán malú a los que de poder abusan, los declaro demócratas hipócritas El que se libre que lance la primera piedra, el destino lo llevará a donde está la paz No verán malú a los que de poder abusan, los declaro demócratas hipócritas El que se libre que... Gracias.